Alejandro Fernández, como quien pierde una estrella. ¡Oh! Arrancamos románticos este domingo. Entonces se prepara Oliver, porque usted debe dar la nota. ¡Oh! Arrancamos románticos este domingo. ¡Oh! Arrancamos románticos este domingo. ¡Oh! Arrancamos románticos este domingo. Después de quererte tanto. ¡Ay! Después de quererla tanto. Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro. Esto que me está matando. ¡Ay! 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 Te quiero. Te quiero. Lo digo como un lamento. Como un tejido que el viento se lleva por donde quieras. Te quiero. ¡Ay! 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 Quiero que se oiga mi llanto. Como me dolió perderte. Después de quererte tanto. ¡Ay! Después de quererla tanto. Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro. Es lo que me está matando. ¡Ay! 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 La primera ronda, la primera canción. Pero quien tiene que darnos la nota es la señorita Máquina. La puntuación es... 6.730 puntos. ¡Fue puntaje para Oliver Inés!